Jair 17 El trono padre Wow, crack, la primera vez que vengo a un directo tuyo y no estás chillando, saludos No, ahorita me pongo a chillar esas bobadas Normal en mí chillar Es normal en mí chillar, crack A mí Jair 17 no me cae bien Yo lo digo aquí en persona, a mí no me cae bien Siento que tampoco es como para que todos los días vayan a sus directos a tirarle mierda Oye Jair, ¿y por qué anda tóxico el chat ahora otra vez, güey? Si había dejado... No, güey, no sabes mamón cómo estaba de rapito No, ahorita está tranquilo dentro de lo que cabe El güey este, este tío, estaba en directo Y un vato fake con mi cosa Un Jair 17 feca le dona y le dice de mamadas Y todos pensaron que era yo, güey Y se vinieron en verguiza todo el mundo a hatear, güey Son muy raros sus seguidores Es que sus seguidores son ratas, güey Es que son... Son cero, güey, o sea... A ver, ¿cómo es? Oye, no sé cómo hemos ubicado, güey ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo?